Es 11 de la noche, depende de cómo vayamos de tiempo, porque el otro día, nos vamos hasta Veracruz. Queremos mandar saluditos para el famoso ataque, mañana viene su cumpleaños. A la toda la familia Montes de Ocas, de parte de la amiga Ema. ¡Cantia de mi tierra! ¡Sentimiento! Veremos saludar para la gente de Sonido Boda, página de contactos solideros y señores. Para los callados, sonido o corsario. Para la gente de Santa Marta, la familia Botello presente. Llegó mi gente de la Fleximanía, por supuesto, hoy yo siempre he colocado en su pañil. Saludando a Sonluco, claro que sí. La patalada Joquillaga se acompaña. Para el famoso negro, el general, hasta oriente. Con la pata garipante, el amigo Miki, el pequeño Tadeo, claro que sí. Veremos saludar a Mario Leyes de Reporte. La amiga Karina de Zapalapa, claro que sí, la gente que está ojita. Veremos una vez más con Don Paco y su matilla, el albita Zaragoza. Veremos a bailar. Saludando a toda la banda y la organización. Hoy tengo ganas de chupar mi compadre Sanzas. La madrina ERA, por supuesto, Sibopau, el Robocop, el Sibolalo, Mañín, Don Capo. Además también el Acapulco. Para el comandante Eri. No, para el comandante de... La hermita Zaragoza, sí, señores, comandante Eri. Para saludar a los desaparecidos de la provincia. Vamos a empezar a dejar de hacer poco lo mismo y vámonos con música sabrosa. Los éxitos. La música que nos ha llevado por buen lugar en los equipos de sonido del Distrito Federal. Estas son las cumbres, las posas de Don Paco, sí, señor. Llegó el Pacheco, Erika Velasco. A la gente del Porto de Sochiaca. Ahí se fue bocarilla, palma. La famosa Pachequita. El parto del Pacheco, que le queda un poco. Ahí está con el famoso Popé. Ahí está con el famoso. El disco Cibonero. Para la organización de los escritos. De la fecha. Y su famoso Tocolele está a la banda sin amor. Las burbujas. Esa daña Soto. Para la primera al bolivino. Y zapaluza. El famoso Chubón. Juan Luis. Y la chaparrita de diciembre. Ahí está para el Pacheco. Ciboncasi. Esa es la voz de la boca del discurso de Al Paco. Este tema vaya para la banda de la Pacheco. Estas son las cuchas diferentes de Al Paco. Siempre se va a diferir. Ahí está para la tinta de pelo, Javier. Y la famosa es perdida. El suspancho. El roya. Lejos. Vaya para el banda. El señal que juega. La famosa chiquita. La famosa chiquita. La famosa chiquita. Todos los que mataron esta noche. La pareja inseparable. La famosa chiquita. El sepante. Sin chiquito. Borromeo y el servidor de Zaragoza. Ruy pocos ahora la comida. Al asado y chizo. El famoso Chubón. Borromeo. Y su hermana Esmaraz. Sí señor. Ayana Salomón. Estos son los acordeones, al estilo de la copia. Bienvenido suena, bienvenido suena, bienvenido suena a la Bermita Zaragoza. Ya llegó el padrino gallina, este padrino de chocolate, le pegó el sol y se derreñó. ¡Aplausos! Aquí estamos en el primer de la primera, este famoso pelota a la mano de los huevones. ¡Zaragüales! Pero como siempre, ¡vámonos siempre! ¡Aplausos! ¡Zaragüales! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El famoso galleto, la voz, la sedes, esos chiquis salselas, los famosos pipis, a la que está descansando de los llenos. Allá corremos el sabor para el amigo Charles, ese ratón, el negro, allá para piquis, por hoy, el famoso premio del mamero, Super Juanito, el cenillo, Padre Mata Garibane, ahí está la gente de la Empia de Zaragoza y Azul. Llegaron los cazadores, ya presentes el amigo Fer, el Tato, Midian, el famoso Gaspar Siemprejón. Llegó la familia del Vanez Para el famoso Bodoque Oye Con el suelo con su amigo Gonzalo La nueva organización San José y Zapalajas El de Julio Valerio Y sonido de Chicago Oye, Oye Y el Checo Queremos saludar a la presa infante Isaac Romero Rubio Damos la bienvenida al rey de la salsa